¿Cómo están amigos? Los Kansas City Chiefs dieron a conocer que dejaron en libertad al defensa Justin Houston. Tras ocho temporadas, el apoyador deberá buscar un nuevo equipo tras el anuncio de la franquicia a través de las redes sociales. La salida de Justin Houston dejará libre cerca de 14 millones de dólares bajo el tope salarial de los Kansas City Chiefs. Ayer en una tarde no tan fría y frente a más de 18 mil fanáticos, el Sporting Kansas City se impuso al Filadelfia por 2 a 0. El primero de la tarde lo puso Illy Sánchez de penal en el minuto 11 y así se fueron al descanso. En la segunda parte, Jack Elliott la mete en su propio arco tras un disparo de Gerso Fernández. Me siento bien siempre que juego, intento siempre ayudar a la equipo el máximo que puedo. Y haciendo golo o ayudando a que hagan otro golo es importante igual. Lo importante es ganar. Todavía a veces no jugamos tan bien, pero lo importante es ganar y seguir sumando puntos. Este fue el primer juego del Sporting en su casa. Ellos el miércoles vuelven al Children's Mercy Park ante el Independiente de la Chorrera por la Conca Champions. Esta sección de deportes llegó a ustedes gracias a la revista Conexiones. Encuentre su revista en las tiendas hispanas de Kansas City.